Hola, mi nombre es Indira Perea Cuesta, soy cofundadora de la Corporación Sankofa. Sankofa es una corporación de danza afrocontemporánea creada hace ya 20 años. Sankofa significa regresar a la raíz en un vocablo africano, pero más que una palabra, es una filosofía de vida. Es conocer el pasado para vivir el presente y sembrar un futuro a paso firme. Desde la danza podríamos leer la ciudad a partir de muchas situaciones. Se leería de muchas maneras, pero pensando en que nuestro cuerpo es la herramienta fundamental de trabajo porque tiene todas las vivencias, el racismo, la discriminación, el sexismo y cómo nos ven a nosotros como afrocolombianos, cómo nos vemos en el territorio y también todos aquellos artistas pueden expresarlo desde el cuerpo en un escenario y todas sus vivencias, todo lo que quieren contar. El cuerpo es el primer territorio que tenemos. En la parada juvenil también vamos a contar con un músico en vivo que va a estar atento a todo lo que hagamos en las diagonales de movimientos y sabemos que la música en vivo da otra sensación, nos lleva a ese lugar de donde venimos, a esa tradición, a toda esa fuerza que tiene la música tradicional, que la música y la danza convergen entre sí y es lo que nos da esa vivencia. Vamos a tener danza tradicional, es regresar de alguna manera a la raíz para todas esas personas que lo conocen y los que no aprendan un poco de lo que somos como afrodescendientes, de lo que tenemos en el país, de que son otras maneras. Entonces vamos a estar en la parada juvenil para decir que no hay una sola manera, que hay muchas maneras y que no es posible una sola historia. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.